Bueno, buenas tardes mis queridos amigos y amigos de Ancestrina, que gusto saludarlos. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de algo que los que trabajamos ya con el rapecito nos suele pasar y puede que nos preguntemos por qué. Es muy posible que después de hacer rape quedemos con un cansancio impresionante, como que todo nos pesa, sentimos como si la espalda pesara, o dolores físicos, musculares, así como también es posible o muchas veces quedamos en una sensación de paz, como mucha tranquilidad, mucho amor, a veces un poco de nostalgia. Y bueno, y esto entre toda la gama de posibilidades. Y indistintamente de cuál sea la sensación de lo que queremos, la respuesta es la misma. ¿Por qué sucede esto? A veces son todas, ¿sí? Quedamos cansados, pero tranquilos, en paz, amorosos, nostálgicos. Y es porque uno de los beneficios o de las funciones principales del rape en general, o sea, con todo rape nos va a pasar, es silenciar la mente, ¿sí? Muchas veces no sentimos el cansancio, no sentimos la tristeza, no sentimos simplemente porque no lo permitimos. Estamos en una sociedad y en una cultura donde se nos ha enseñado a no parar. Donde ese es el mayor problema en cuanto a, por ejemplo, a cuando buscamos la meditación. Porque dentro de nuestra estructura, dentro de toda nuestra estructura mental sobre la que nos hemos erigido, sobre la que nos hemos construido, es tal que si no estamos haciendo nada, pues hay una especie de sentimiento de culpa y la mente siempre está trabajando. Permanentemente, o sea, es tal el trabajo que hace la mente que mientras estamos haciendo algo la mente está pensando en otra cosa y ya no para. Entonces esto no nos permite sentir cansancio, no nos permite sentir enfermos y muchas veces las enfermedades se agravan, la mayoría de las veces las enfermedades se agravan o ya no paramos, sino hasta que nos da alguna, hasta que el cuerpo ya no aguanta más y es porque simplemente no le dimos el descanso necesario. Porque la mente no permitió sentirnos cansados. Quiere decir que la mente en este continuo trabajar, en esta hiperactividad que mantiene, no nos deja sentir estas cosas. Entonces cuando hacemos rapecito y sentimos como que la espalda nos pesa, es para preguntarnos ¿Qué he estado cargando todo este tiempo? ¿Sí? Esas son las preguntas más lindas que debemos aprovechar el rapecito. ¿Por qué estoy tan cansado? ¿Por qué no paro? ¿Por qué me dejo de último? ¿Por qué no me doy el lugar? ¿Qué es lo que estoy persiguiendo? ¿A dónde quiero llegar? ¿Será que el precio a pagar es mi vida por esto que quiero alcanzar? Ni siquiera sé lo que quiero alcanzar y aún así estoy pagando, estoy poniendo como precio mi vida. Son muchas cosas que nos ponen a, que nos da el sentirnos así para trabajar en ello. Son ideas para trabajarlas, para desbaratarlas, desmenuzarlas, darnos cuenta. Esto es lo precioso del trabajo con el rape, porque cuando la mente queda en silencio, la cantidad de cosas, el espectro es enorme de cosas que ni sabíamos que teníamos que trabajar. Entonces sí, es normal que te sientas cansado o cansada, es normal que te sientas triste. Todas estas sensaciones son normales, lo que pasa es que date cuenta cuando se vuelva a reactivar tu mente, trata de ir más allá de tu mente y darte cuenta que te estás sintiendo cansado o cansada, ¿sí? Trata de ir allá, ¿sí? No se trata de que necesitemos el rape siempre para descansar o para darnos cuenta, ¿no? Pero mientras tanto es un medio para darnos cuenta, para ir desarrollando la habilidad, ¿sí? La habilidad de darnos cuenta, entonces, sí, eso es. Muchas gracias.